Una treintena de trabajadores de la Embajada y otras instituciones públicas españolas en Portugal se han concentrado hoy en Lisboa para reivindicar unas condiciones de trabajo y de salario dignas acordes al nivel de vida de Portugal tras 13 años de congelación salarial. Que supone una pérdida del 23,5% de poder adquisitivo, o sea, una cuarta parte del salario, que es una barbaridad, una cuarta parte se ha perdido por causa de no haber vivido una revalorización. Lo que pretendemos es, como ha dicho el Tribunal Supremo de Madrid la semana pasada, es que se actualicen los salarios de acuerdo con la tasa de inflación de cada país. Los empleados, que no son funcionarios y ascienden a cerca de 100 entre todas las oficinas, forman parte del Comité del Personal Laboral del Servicio Exterior y trabajan en instituciones como la Embajada, el Consulado, el Instituto Cervantes o la Oficina de Turismo. También piden mejoras de recursos tanto a nivel técnico como humano, la inclusión en el convenio único de la Administración General del Estado, la cobertura de gastos médicos en su totalidad o pagas extraordinarias completas. La protesta en Lisboa sigue a las iniciadas en los últimos meses en La Haya, Londres o Bruselas y continuará al menos todos los lunes hasta el 25 de julio. Si la situación no se soluciona, los trabajadores no descartan una huelga.